Por algo será que tú me quieres Por algo será que tú me buscas Por algo será que tú me lloras Me pregunto otra vez, me contesto después Por algo será Tú dices que no me quieres Mentira, yo digo mucho mejor Y luego vienes llorando Diciendo, mami, perdón Por algo será, por algo será Por algo será, pero por algo será Por algo será que tú me quieres Por algo será que tú me lloras Por algo será que me enamoras Por algo será Por algo será Por algo será que tú me dices Ay, mami, aunque Lincoln Divertó a los esclavos Yo sigo siendo el tuyo Sí, mamá Por algo será que tú me das El chequecito toda la semana Y por algo será que yo te siento En el baulito Es que yo sé tus truquitos Pero por algo será Por algo será A mí que me registren Yo llegué ahora mismo Ajá Ajá Por algo será que tú me dices, mami, te quiero, te adoro, por ti me estoy muriendo, mamacita de mi vida, tú lo sabes que te quiero. Por algo será, por algo será, por algo será, pero por algo será que tú me adoras, que tú me quieres.